¡Suscríbete al canal! Se regrabó, mejor dicho, pero de la mano a dueto con el señorón Pancho Barraza Porque donde va Pancho Barraza, compayes y comayes Y es que así Enigma Norteño, aquí yo con mucho gusto les comparto lo que me encontré Ahí en los videos de las redes sociales Esto que se llama Amor de Cuatro Paredes Es de Pancho Barraza, acompañando a los de Enigma Norteño ¡Guárale! Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de Cuatro Paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi aunque sea en silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!